Se nos envió la voz de tanto salvo, de tanto abrazón, sin herida, de dar los humildos a cada paso, nos quedó en las manos un buen día. Se nos envió la voz de tanto salvo, de tanto abrazón, jamás duró una flor como primavera. Se me alimenta de ti, por mucho tiempo, donde ahora no vivimos, no hubiera, pensamos nunca en el invierno, pero el invierno llega, aunque no quiera. Si una mañana gris, abrazada, y sentimos un fluido, si huicemos, que ramos nuestros ojos y pensamos. Si no rompía el amor, de tanto salvo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!